Perdona madre mía, dato picha sufrimiento Perdona mis errores y las noches de lamentos Han pasado quince años de que vivo en este infierno El diablo me la pela, soy el que le da tormento Viviendo entre pantillas, calles y enfrentamientos A varios vi morir y nunca me arrepiento Pero a mis padres solo les doy agradecimiento Y en esta rola solo me toca decir lo siento Solo le temo a Dios y respeto solo a mis padres Honor a quien eres y lo demás me vale madre La vida yo la doy por mi madre y por mi padre Así es mi vida loca y no creo que yo le pare Jefita perdona por esta vida loca Yo sé lo que me espera y también sé lo que me toca Tengo el corazón frío y mi nervioso como roca Siempre me pongo en riesgo porque siempre cargo broncas La chopa me da vueltas después de tanto pensar Por mis padres la pienso, no sé ni qué va a pasar Pase lo que pase no me voy a chabalear Soy del 821 aquí con los barrios carnal Perdona si te hago llorar Madre mía Lo siento por haber sido la verdad Y ya no encuentro las palabras necesarias Pa' decirte que te quiero Y no sé cómo pagarte porque le seguí de necio Por eso los valoro ahora que los tengo Bien metido hasta dentro de las trampas Tiburones, callejones, nunca me solto la mano No pues claro, dice que no me abandonaste Y te preocupaste porque soy tu sangre Te lo pido padre Ya vienen tiempos mejores, ya se fueron los dolores Rodeados de mentiras que vivían en mi cabeza Ya dejé atrás la tristeza Después de la cagada es cuando uno mala piensa Yo no escogí el destino, me persino y para arriba sin marearme Con los peces en la tierra me acuerdo de la lojera Rayando las paredes ahora todo es diferente Hay unos que me entienden, los demás pues son chapetes Cuídese de la envidia, mejor sígale de frente Perdona si te hago llorar Padre mío Lo siento Por haber sido lo verdadero en la familia Solo les agradezco a mis padres haber tenido paciencio Todas esas noches que ataba de lacra la delincuencio Todas esas biches desveladas Que les ocasioné por andar en mis jugados La verdad no sé que castigo estarán pagando mis padres Al haberle mandado odios a estos hijos de tu perra madre Todas esas vergüenzas que te cause madrecita mía Quisiera cambiar por sonrisas las lágrimas de tu mequillo El hijo de la gata, ratones, mata de tal palo tal las tías Si me volvieran a dar a escoger, escogería a mi familia Respecto a mi familia Que es lo más sagrado que tengo en la vida Amo a mis padres, a mis hijos Por ellos daría mi vida Hoy quedo, low value Fiat Pechas 821 ADM Beats A mis padres, a mis padres, a mis padres El hijo de la gata, ratones, mata de tal palo tal las tías Gracias.